Estamos un grupo que es el secretario, uno de los secretarios que tiene su TEPA, como les decía, que es el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI. ¿Por qué el motivo de esta convocatoria? Por la situación que está atravesando el PAMI y sobre todo cómo está afectando el servicio en esta región y puntualmente en 9 de julio. Ellos en un documento, además de dificultades para el servicio que se está cumpliendo, despidos laborales y también dificultades económicas. Son las que mencionan en ese mensaje, por eso es la convocatoria. Gustavo Zuluco, desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, buen día, un gusto, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por comunicarse y saludos a la nutrida audiencia que sé que tienen en la zona. Así que gracias por llamar y interesarse por la situación del instituto. Sí, obviamente. Bueno, vamos con el servicio a jubilados y pensionados. Estamos atentos al área de cobertura que ustedes tienen y Chivilcoy, o mejor dicho 9 de julio, depende de la regional Chivilcoy. Exactamente. La sede del PAMI está en Chivilcoy, lo que se llama unidad de gestión local, y después en cada localidad hay lo que se llama una agencia, que es la que directamente, digamos, tiene contacto con los jubilados, ¿no? Así que, bueno, son los que tienen la atención directa hacia nuestros jubilados. La situación que se nos presenta es que básicamente el PAMI está trabajando con el presupuesto del año 23. Por un lado eso, ¿no? Digamos, y todas las prestaciones médicas, por los insumos, etc., subieron sustancialmente sus costos, y eso resiente la prestación y la provisión de insumos y de medicamentos a nuestro jubilado. Por el otro lado, la situación que tenemos es la crisis que hay respecto de la seguridad social. Es decir, el PAMI se financia con el 3% que aportan los trabajadores activos, básicamente con eso. Y eso hoy, debido al trabajo en negro, a la desocupación del 8% y a la nueva ley bases que establece la figura del colaborador, lo que creen es que ese porcentaje se va a incrementar de desocupación y de trabajo en negro, o trabajo precarizado, y eso, indudablemente, va a repercutir sobre las cuentas del instituto, ¿no? Este 3% se achica sustancialmente. El 70% del presupuesto del PAMI se financia con los trabajadores activos. Y el resto son otros ingresos provenientes de algunos impuestos. Y un impuesto muy importante que es el impuesto país, que es la compra de dólares. Eso es del 8%, que ahora el gobierno acaba de anunciar que se baja en septiembre al 5% y que en diciembre quedaría el 6%, con lo cual es otra fuente que golpea sobre la obra social. Y lo que vemos nosotros es un escenario de fuerte ajuste, tanto en prestaciones médicas, como muy probablemente en puestos de trabajo. Y, bueno, eso nos llega a la alerta que tiene el documento. Ya estamos viendo síntomas de ajuste en diversos ámbitos. Entonces, bueno, eso nos ha llevado a emitir un documento y empezar a trabajar con las organizaciones de jubilado, con otras organizaciones vinculadas a la salud pública. Y, bueno, obviamente con todas las localidades donde PAMI se encuentra presente. Yo te decía que el PAMI como organismo tiene más de 650 bocas de atención. Es uno de los organismos con mayor penetración territorial que hay en este país. Gustavo, así que imagínate la envergadura que esto tiene, ¿no? Obviamente. Bueno, acá está entrando un mensaje. Antoniera nos dice, quiero destacar la buena atención que tiene PAMI en 9 de julio. Aprovechamos, está resaltando precisamente la calidad del servicio en todo caso. Pero la pregunta, Gustavo, es, ¿en qué medida empieza a resentirse en las prestaciones que PAMI le brinda a jubilados y pensionados y va a empezar a repercutir? Sí, yo quiero, digamos, resaltarte una cosa. El trabajador de PAMI es un trabajador muy comprometido con el jubilado, ¿no? Por ser su razón de ser, de su puesto de trabajo. Entonces, de serio a los jubilados y sus familiares que muchas veces el trabajador se encuentra imposibilitado de brindar una respuesta o brindar una prestación, pero no porque quiera. Las decisiones se toman muy lejos de donde están los trabajadores, ¿no? Se toman en los niveles centrales, la toman funcionarios que tienen un gran tablero, digamos, de mando al frente de ellos y van moviendo las palancas en función de decisiones que toman. Y muchas veces es el trabajador el que pone la cara frente al trabajo, al afiliado, frente a sus familiares y, bueno, pero no es en realidad quien toma las decisiones de ajuste. Nosotros vemos que las prestaciones se vienen ajustando. Básicamente, la falta de médicos en cabecera, la falta de médicos por especialidad, en la provisión de insumos, en el achicamiento del paramecum de medicamentos, de inmuras, en prestaciones, el tener que trasladarse muchos kilómetros para buscar una especialidad, un médico por especialidad, que antiguamente el PAMI lo cubría, pero ahora ya no lo cubre, con lo cual eso queda a costo del jubilado y sus familias. Y, bueno, es una cadena de ajuste que empieza a moverse, ¿no? Nosotros le llamamos el círculo del déficit. Si empieza a haber déficit, se empieza a ajustar por las prestaciones médicas, después vienen las prestaciones sociales, después los puestos de trabajo y, bueno, y se vuelve a reproducir el círculo, porque en realidad la desocupación, el trabajo en negro, el trabajo precarizado, vuelven a golpear sobre el presupuesto del PAMI. Entonces, no nos parece que sea el camino por ahí, digamos, suprimir o poner en crisis las fuentes de financiamiento del instituto. Entonces, bueno, lo que va a redundar es la falta de salud de los jubilados. Y no estoy diciendo de que en el PAMI no haya que hacer correcciones, y no haya que realizar cosas, y que hay muchísimas cosas para mejorar. Creemos que hay que hacerlas. Pero no nos parece que el ajuste sea el camino, ¿no? Bien. Gustavo, bueno, están empezando a surgir algunos mensajes al 407-333, que es la línea de cadena 9. Una señora que se llama Amelia nos está diciendo que se ha jubilado no hace mucho, que no conoce a su médico de cabecera, quiso entrevistarse con el médico de cabecera, nunca la recibió, dice que es costumbre de no recibirla, lo dijo la secretaria, que tiene que dejarle la lista con los medicamentos que ella necesite y después lo va y tiene que retirar la receta días después, ¿sí? Trato con el médico. ¿Esto es así? No, 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 no. No es así. Digo, esto debe ser un caso del médico particular. En todo caso tiene que pedir un cambio del médico de cabecera, la señora, pero no es así. Y, digamos, el médico de cabecera tiene que proceder primero, obviamente, ¿no? A recibir, conocer a su paciente, evaluarla, todos los pasos médicos que esto implica, ¿no? Por protocolo. Y después recién, si es que amerita medicarla. No se puede medicar sin conocer al paciente. Bueno, por eso es lo que no es así. Pero bueno, en el pasado fue una práctica de muchos médicos esto, ¿no? De dejar la receta con la secretaria y ahí terminaba el acto médico. Bueno, pero no es así. Bueno, también, otro, perdón, otro de los mensajes está diciendo que se dejó de algunos medicamentos de cubrirlos en el ciento por ciento. Y que se están empezando a hacer controles a los demás. Exactamente. Esto forma parte de lo que yo te decía, ¿no? Sí. Digamos, cuando este círculo de déficit empieza a activar el ajuste, bueno, los medicamentos que antes tenían cobertura de cien por ciento, hoy ya no la tienen, quedaron fuera de la cobertura, o achicaron el porcentaje de cobertura, o directamente, digamos, salieron. Entonces, esto tiene un impacto directo sobre el bolsillo del jubilado, que ustedes ya saben cómo nuestros jubilados hoy, la vulnerabilidad económica es uno de los factores principales, una característica esencial, ¿no? De los jubilados. Entonces, que el PAM haga un ajuste sobre el ADN con la cobertura de los medicamentos, sobre todo algún determinado medicamento que son muy importantes, digo, como por ejemplo, los que tienen que ver con medicamentos de la presión arterial, bueno, eso es difícil, es difícil para los jubilados o sus grupos familiares que tienen que ponerlo, afrontar ese costo ellos mismos, ¿no? Bien. Bueno, parecería ser que todos los medicamentos hoy dejaron de tener la cobertura, de aquellos que tenían el 100% de cobertura, dejaron de tenerla, y los otros mantienen el porcentual de cobertura. ¿Esto es así? Una gran parte, digamos, y esto nosotros hemos llamado la atención y vemos con preocupación, una gran parte de los medicamentos han dejado de tener cobertura, y otros han pasado a tener una cobertura menor, ¿no? De tener el 100%, han pasado a tener el 60, el 40, y bueno, y ese porcentaje que falta lo tienen que afrontar los jubilados, digo, con sus malos haberes jubilatorio y si no, las familias. Entonces, se traslada a un costo que antes no lo tenían. Esto empobrece, esto, digamos, es sufrir a los jubilados, que por ahí tienen que hacer ajustes en otras cosas para poder seguir consumiendo los medicamentos. Pero bueno, todo tiene que ver con un tema en esencial presupuestario, ¿no? Bien. Bueno, otro oyente de Elia lo está diciendo, yo hace tres años que me jubilé, un médico de cabecera que lo tuve histórico es el que me asiste con los médicos, tengo que llevarle la lista directamente a mi médico de cabecera que pedí reemplazarlo y no consigo otro porque nunca me recibió, nunca me atendió, la secretaria me dice que deje el papelito en una urna con los medicamentos en un papelito y después al otro día pase a retirar la receta, bueno, ahora directamente la mandan a la farmacia y de ella se presenta en la farmacia. No le conozco la cara al médico, solamente el nombre. Otro caso similar. Como decíamos antes, ¿no? Digamos, una distorsión del acto médico. Esto no debiera ser así, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades porque ese médico está cobrando para atender correctamente a los jubilados, ¿no? Digo, personalmente como corresponde. Entonces, esta práctica de dejar la nómina de medicamento y después retirarlo en la farmacia no se corresponde con un acto médico acorde a lo que ordena los protocolos y la práctica médica. Así que yo le digo al jubilado que debiera ponerlo en conocimiento de las autoridades locales de PAMI lo que está pasando con este médico. No, además me llama la atención porque acá el mensaje tiene un aspecto que da la sensación de sensatez que ella tiene un médico en el que confía y es el que le va diciendo lo que debe tomar y el otro es el que cumple con la receta de PAMI. Aparentemente su médico de cabecera no debe estar en PAMI. Esta es la presunción que uno hace. Pero lo cierto es que los mensajes que estamos recibiendo donde el médico no recibe al paciente y que aguarda que uno le lleve el papelito con los remedios da también lugar a la automedicación que es una práctica permanentemente sancionable desde todo punto de vista que es común en la Argentina y preocupación de los médicos por otra parte. Y te digo más no solo a la medicación sino a la uvi-medicación ¿no? Porque digamos al no tener el acto médico digamos correctamente como ordena la práctica médica frente al facultativo que es el profesional de la salud muchas personas empiezan a consumir medicamentos que creen que les va a servir y muchas veces son varios medicamentos incluso con efectos digamos opuestos entre sí. Esto lo he podido ver muchísimas veces en el PAMI ¿no? La poli-medicación es otra es otro factor muy nocivo para la salud entonces jubilados que tenían por ahí ocho nueve medicamentos entonces ha sido ha sido una una y bueno en algún momento estuvo como 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 una práctica extendida hoy la idea es ir hacia la a quitar medicamentos o poner solo los esenciales ¿no? pero bueno no siempre se logra como política institucional esto ¿no? bien bueno esto derivó los mensajes que están llevando a los oyentes por eso los respetamos a los oyentes aprovechando que estamos hablando contigo Gustavo pero el tema central es la 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 sepan lo que está pasando que los trabajadores tanto en agencia como en sede no tenemos digamos responsabilidad sobre las decisiones que toman funcionarios nosotros el trabajador es el que pone lamentablemente la cara digamos también tiene familia también tiene necesidad de de su puesto de trabajo depende de su de su salario y tiene un fuerte compromiso con con el jubilado que atiende las políticas nacionales respecto de medicamentos prestaciones médicas etcétera no las no las define un trabajador en una agencia o sea en ese lugar pedimos la comprensión cuando el trabajador no puede brindar respuesta porque sencillamente no se las están facilitando a ese trabajador para que las pueda brindar entonces y en segundo lugar poder comprender el fenómeno de lo que está pasando es un tema de cuestión presupuestaria y de fuente presupuestaria que hoy se están achicando entonces esto repercute indudablemente en la en las prestaciones tanto médicas como sociales yo creo que esto puede seguir agudizándose y no porque sea la política que tienen los funcionarios de PAMI sino que esto es una política nacional que repercute indudablemente e inexorablemente sobre la sobre el presupuesto del instituto y esto es el ejemplo de la ley base la ley base establece esto que te dije que una persona pueda tener tres colaboradores eso significa institucionalizar el trabajo negro al haber trabajo negro no hay aportes a la seguridad social y si no hay aportes a la seguridad social el PAMI no recibe los fondos que le corresponden al 3% de los trabajadores activos así que bueno tenemos un escenario por lo menos complejo preocupante y por eso nos dimos una política de empezar a hablar con los jubilados con las organizaciones de jubilados con sus grupos familiares hacerles comprender que esto no es un problema mira yo te voy a dar un dato el PAMI no está nunca en su historia estuvo excedido de trabajadores hoy el PAMI tiene entre 12.500 trabajadores más o menos y atiende a 5.300.000 jubilados ¿no? da algo así como uno cada 350 trabajadores una prepaga hoy está teniendo una prepaga tiene más o menos aproximadamente el otro día me daban el número de un millón de personas y tiene empleados un empleado cada cada más o menos 86 digo como para tener una correlación ¿no? sí, sí, sí la magnitud que tiene el PAMI y de hecho tenemos muchos problemas porque hay agencias por ejemplo que son de una sola persona y por la cantidad de afiliados de la zona debieran tener tres o cuatro más personas el PAMI tiene efectores propios que son los policlínicos nos hacen falta médicos nos hacen falta enfermeros educamos nos hacen falta trabajadores sociales por ejemplo entonces no es un tema de volumen o excesiva cantidad de trabajadores muy por el contrario en muchos lugares tenemos problemas de atención porque hay escasez de trabajadores entonces no pasa por ahí digo porque sabemos que está habiendo despidos creemos que estos despidos tienen que ver digamos tienen un regambre estrictamente política porque si es por el número de trabajadores todos los trabajadores hacen falta hoy en el PAMI entonces bueno llamamos la atención a las autoridades para poder juntarnos para poder encontrar fórmulas de salida a esta situación de ajuste los trabajadores siempre tenemos respuestas porque los trabajadores conocemos el PAMI conocemos el PAMI desde hace muchísimo tiempo podemos aportar respuestas de hecho hemos venido teniendo paciencia todos estos meses apoyando pero bueno no creo que frente a este cuello de botella tan fuerte presupuestario no queremos que los jubilados sufren las consecuencias y los trabajadores no queremos perder nuestra fuente de trabajo bien Gustavo muchísimas gracias por este gesto hoy en Despertate en Cadena Nueva y Máxima bueno y seguir hablando en el marco del rol que el PAMI tiene precisamente en las comunidades y particularmente en este distrito de 9 de julio donde la sede ubicada en la avenida Bedia brinda un servicio que los mismos afiliados al PAMI están elogiando y resaltando y ven con preocupación esto que acabas de decir que está relacionado con algunas mermas en los servicios o dificultades en la prestación de los mismos y queremos agradecer que esté gesto hoy desde la radio muy amable Más información